Remembranzas es el título y lo va a cantar el señor José Mastro Nicola Gracias, maestro Muchísimas gracias Me da valor para vivir, muerta la luz de mi esperanza Soy como un náufrago en el mar, sé que me pierdo en lontananza No me puedo resignar Ay, qué triste es recordar Después de tanto amar, esa dicha que pasó Flores de una ilusión Nuestra pasión se marchitó Olvida mi destén Retorno dulce pie a nuestro amor Y volver a florecer nuestro querer Como aquella flor Flores de una ilusión Nuestra pasión se marchitó Olvida mi destén Olvida mi destén Como aquella flor Flores de una ilusión Muchísimas gracias Juan, gracias 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 Gracias